y la quiste entonces que es la quiste no tiene nada mi amor no tiene nada de eso vienen después de mamá no hay ninguna que tú digas mira esa sí yo se lo doy a ese no yo le puedo dar a su banda la chacata la única y viene después de mamá también La chácata Claro bebé Sabe que tú estás diciendo Exacto De bruteza Y antes de entrar a la entrevista Tú te referiste que tú eres una persona Que has estudiado esto Claro mi amor ¿Cómo? Eso se estudia Entonces Esto se estudia bebé La comunicación Ah Claro Te ves al lado de Carolyn Aquino Jenny Blanco En extremo extremo Nunca me compares como maniquí de la televisión dominicana Con Yo respeto a Carolyn Aquino A Johnny Reyes Pero no me compares ni con Sandra Ni con berro Ni con cebolla Ay Ni con apio Bueno No yo Yo no hablo de ellas en específico Digo porque ellas están Pero ellas son de No no Porque ellas son de un programa De extremo extremo Le estoy dando su vagina Su valor Ok Pero no Para los gustos de los colores Y porque A Sandra entonces Como ese tipo de discriminación No mi amor A usted le gusta Cuidado Te gusta crazy Cuidado No me interesa No te gustan los morenos Ahora Que tú tienes que brindar Por encima de lo que brinda La ñata Por ejemplo Dentro de lo que tú haces En tus redes Que tú le puedes brindar al público Que no sea como tú dices La bruteza O bueno Tú puedes entrar a mi página Y que tú ve en mi página No no El público Ah no mira Porque tú Como tú eres quien Que la catalaga Esto es como bruta ¿Verdad? No yo no dije bruta Yo dije una burla Porque una cosa Exacto Una cosa es que tú Tenga un problema De nacimiento Y te cojan como mojiganga Y otra cosa es que tú Seas bruta ¿Y si ella lleva el pan De cada día a su casa Haciendo promociones Con esa voz? No eso ni Yo lo mira ¿Eso no es positivo? Claro Ah pues eso es positivo Yo mira En realidad Yo conozco la ñata Lo que pasa es que la ñata Se da tanto Que yo le he escrito Y nunca me ha respondido Ah ya te entiendo No para pedirle favores Sino para contratarla Para llevarla a negocios Que yo administro ¿Qué tipo de negocio Tú administras? De todo ¿Eh? ¿Y por qué la risa? Cuidado que ella no quería Entrar en una de esas ¿Cuáles son los negocios Que se hacen? De todo Señores miren Yo tengo negocios ¿Qué te lo has dicho? De bebida De belleza Ah Entiendes No cuando vien a ver Mira Quiero hacer una pregunta Un poco más seria Hoy 21 de septiembre Un día muy triste De octubre De octubre Perdón De octubre Perdón Un día muy triste para mí Porque mi abuela Cumple un año hoy Que falleció Mi primera abuela Que fallece Pero ya 21 de septiembre Estamos casi en navidad ¿Qué es lo que más te gusta De la navidad? ¿El pavo por el cocote? ¿O el cerdo Porque lo hacen a la puya? ¿Tú quieres saber Que lo que a mí me gusta De la navidad? No ¿Ya? ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber? Sí, yo quiero saber Fuego, fuego Dale O quiero saber Maluma O quiero saber J Balvin O Nacho Ay, Nacho ¿Te gusta el Nacho con salsa? ¿Te gusta el Nacho con salsa? Con queso Con queso Con queso Con queso Con picante Respóndale a Maluma ¿Qué te gusta El cocote del pavo ¿El cocote del pavo O el cerdo ¿Por qué lo hacen a la puya? No me gusta el cerdo Porque no me gusta la grasa No me gusta el cocote Porque no me gusta lo duro Yo lo que como es pechuga Y masa, mi amor Lo mío es Mulo Y pechuga Bien Mulo Ay Para que le diste esa parte también ¿Y por qué? Para que le diste esa parte también También Para que le diste, mi amor Y yo lo tuyo Yo estoy grabando también Ay Por si la corta la parte Claro Porque él cree que él es quien Ay ¿Qué le diste? Le pregunto Vamos ahora Pero tú me dejaste en el aire En el aire está todo hace rato No, espérate Yo quiero decir Porque a ti Oye Desde el robo Que hicieron un atraco A ellos le dieron con todo ¿Cómo? Sí ¿Cómo que le dieron con todo? No me refieres a eso por favor ¿Por qué? ¿Por qué tú no quieres hablar de eso? No me dieron con todo ¿No fue con todo? Me dieron con la pistola fue ¿Con la pistola? Y no te entran a patar ni nada ¿Y qué? Pero no es porque estamos Para saber poco de la historia ¿Tú te pusiste a discutir con atracadores fue? O a Frontial o algo ¿Tú crees que a mí me Espérate ¿Tú crees que a mí me tuyeron? Ey No, yo no sé Yo no entendí ¿Cómo fue? Ah, otra vez por favor Por favor Allá Cambio de cámara Allá, Rolando ¿Dónde? Yo sé que hay otra vaina ¿Qué fue lo que pasó? De por medio de la cámara Ay, esa Esa es la tuya Esa es la tuya Llévatela ¿Tú crees que a mí me tuyeron? No, yo no sé Ay, KB Tú sabes que la gente sabe Entonces uno lo que quiere es saber Es lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó? Esas cámaras son tuyas Sí Habla, habla Oye, esto es lo más Nosotros cinco aquí lo vamos a ver No, pero si ustedes cinco me agarran Me matan Porque, coño No, espérate Yo no estoy refiriéndome Aquí nadie te va a agarrar Ustedes me han entrado con toque Yo no quiero que me agarren No, es que nadie te va a agarrar Es que no lo suelten Exacto Es que no me suelten Oye Entonces ¿Cómo fue la vaina? ¿Ustedes podías discutir con un atracador Y vaina? No, no, no Me encañonaron Ajá Querían pa' sola Querían dinero Querían todo ¿Y qué? ¿Tú no querías dar nada? No Ni el moffle me da pa' sola Le he entregado Nada Pero ellos se llevaron el bulto La cartera Porque Me la jalaron Pero yo, mi amor Comencé a tirar piedra Como una zarosa Y a darme trompa y galleta Que por eso como me noquearon ahí Ay, santísimo Una pitola y un puñal Pa' dos brazos sin nada Piedra con ellos, mi amor ¿Y qué lograste hacerle con la piedra a ellos? En pantalos Por eso no se llevan la pa' sola Ok Bien Dale, dale ¿Dónde tú estudiaste comunicación? En la auto, mi amor ¿Dónde? En la auto Rivera En el conde Oh, bien En el conde Pero en el conde hay una fama En el conde En el conde es verdad Que hay muchos Hay muchos que Yo no sabía eso, ¿no? La auto Rivera Tú eres capitaleño Tú no eres capitaleño Tú no eres capitaleño Tú no sales de aquí Ay, yo pensé que tú lo sabías Por otra vuelta No, porque uno sale de aquí Deje que explique Deje que explique La auto Rivera, es verdad Es la institución El nombre del fundador De la Escuela Nacional de Locución Ay, para que no te tape la cámara Coge ese micrófono de ese lado No lo cambie tanto de lado Cuidado Déjale el micrófono Que ya lo pongo No, bueno Está bien ahí, Rolando Sí, eso está bien Eso está bien Una guanda evitada Haz el cuento, por favor De la comunicación Haz el cuento de la comunicación Entonces, ¿qué es lo que será? No, hazla con cuenta, mi amor ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Vaya, no Vaya a la auto Rivera Y busquen mi nombre Que va a estar registrado ahí ¿Cuál es el nombre tuyo? Vamos a hacer un documental tuyo Que aquí es la auto Rivera Yo te mando las páginas Te mando las credenciales Te la mando por WhatsApp ¿Y qué tú? ¿Era una buena estudiante allá? No No se me nota ¿Eh? No, te estoy preguntando ¿O quieres que te haga una voz en off? Pero te estoy preguntando Ah, una voz en off Para el gobierno urbano Para el gobierno urbano ¿Quiere voz en off? Graba, como dice Vaina Graba Focón Graba Cachicha Graba, graba, graba Graba gobierno Graba ¿Qué quieres que te diga? Eso No, no, sí Para el gobierno urbano ¿De qué hora a qué hora? 6 a 8 O si, 102.5 En el aire El único programa más duro De la República Dominicana Ubicado en Santiago Somos Oxígeno 102.5 Gobierno urbano ¿Está bien? Vamos Vamos Porque yo soy una loca Y no se lo embote yo Ahora, ¿cuánto cuesta Una voz en off De la mamá De la mamá Depende Porque mira, yo no voy a decir Como dijo la Kisti Que caen a 80 mil Porque eso es mentira Como dijo la ñata Que se echa mentira del diablo Eso es mentira Ay, ay, ay ¿Cuánto tú crees que se echan ellas dos? Pero mi amor Yo supe de ellas Lo voy a decir públicamente Dale Ella dice que cobran 25 y 30 Mentira Esos maricones con 10 mil pesos Los dos cantan Ah Ay Un dos por uno A cinco A cinco pruebas Como a Samu le canta Explícanos lo de cantar Que canta que se despatillan por un romo Y yo no, mi amor ¿Por cuánto tú cantas? No De despatilla Bueno, si Ale es gratis Pero tú Y a ti también Ay Y a él también Ajá Así que toca la vaina ahí Toca ahí Claro Y esto ya está mejor Porque él tiene freno Hay un mojito allí Mira por si acaso Tiene un mojito allí No, es que lo es chino Ya A mí no me gusta lo falsificado ¡Ah, el diablo! Con ahí Con ganar Mamá, ahora tú mencionaste El Fogón ahorita Pero a ti te dices ¿Eso es un programa de televisión? ¿O qué es lo que es? No, Fogón es una página De espectáculo De Instagram ¿Y qué fue lo que hicieron contigo? Un desastre De que te engañan y de todo No ¿Y qué fue? Explica Fogón no tiene nada que ver con eso ¿Con qué? Pero tú lo mencionaste en un video ¿Cuál fue el inconveniente? Sí, explica lo de Fogón ¿Qué pasó con Fogón? Con Fogón hubo un problema Porque ella me manejaba Y me soltó Porque yo me firmé Con otra gente A espaldas de ella ¿Por cuánto firmaste? ¿Fui? No Fue un cosa de trabajo Como un compromiso No de dinero Si no Porcentaje Una vaina Me engabetaron Y tú por detrás Me hiciste negocio Me robaron Cuando tú firmaste ¿Cuáles eran los acuerdos Que tú ibas a hacer? O sea ¿Qué ellos iban a hacer Por ti en tu carrera? Proyectarme ¿Pero qué decía el papel? Proyectarte ¿Pero qué decía el papel? Ah, ok Yo tengo que letar el documento Dios mío No, no ¿Qué le decía un ejemplo? O sea, mira Especificaba Ah, pero tú no tienes conocimiento Claro que yo tengo conocimiento Yo fui que elabore mi documento Pues habla, habla Oye Especificaba Que se hacían responsables A mi carrera Como figura de redes Siempre y cuando Tengamos que invertir De ambas partes Ni tú tengas que Ni yo tengas que darte Un 50% Ni yo tampoco Si tú no inviertes Ni yo invierto Entonces En caso de Que yo consiguiera una fiesta Por mis relaciones Yo no tenía que darte nada a ti Porque la busqué yo Ya Ok Mamá, ahora ¿A cuántos años tú descubriste ya Que tú te sentías una mujer? Yo no soy una mujer ¿Eh? Yo no soy una mujer Pero te sientes femenina ¿Por qué tú te viste como femenina? ¿Tú cagas en la cielo? No, mi amor No, yo cargo pantalones Yo cargo blusas Y cómo te sientes entonces Yo me siento en una silla Mira Mamá Mamá No es que se le llama No, no eres mujer moderna No ¿Qué tú eres entonces? ¿Cómo tú te defines? Defínete Exacto Porque si tú tienes Te consideras un hombre ¿Por qué tú no te dejas la barba y todo? Pero mi amor Yo vine para acá, sí Pero Yo me cambié Mi amor Yo no vine de loca ¿Cómo tú te defines entonces? ¿Cómo tú te defines? Bueno, yo soy una persona Un ser humano Como cualquier otro Entonces tú no eres En la cédula ¿Qué dice tu cédula? A mí no, hombre Hombre, ok Pero entonces ¿Qué tú eres en la vida? Defínete En la rama de lo que es ¿Qué hombre te dijo? LGBT, así es En esa rama ¿En cuánto es casilla mejor? En esa rama Yo soy un sexo dudoso Yo le busqué el nombre Y listo Sexo dudoso Cerramos el caso ¿Sexo dudoso? ¿Sabe cuál es? SD Sexo dudoso Sexo dudoso Que puede ser que vaya por ti Y tú vengas por mí Y después sea yo Ah, porque tú picha, batea, la coja Tú batea y qué echa Ampallo, Aparo, Centerfield, Home Run Vaso llena de todo ¿Y qué más te gusta? ¿Con cuánto te define mejor? ¿Qué tú quieres? Ahora la pregunta va para ti ¿Qué tú quieres que te hagan? Yo quiero que tú Lo único que yo quiero Es que tú pinta como algo raro Él pinta algo raro Él pinta Tú también Ah, velo ahí Y este dice quítate Ya La edición va completa Entonces Nosotros no que pintamos nada raro Ni que queremos saber Ni yo en específico Yo lo que trabajo aquí En el gobierno urbano Lo que somos entrevistadores Lo que somos entrevistadores Y queremos saber tu respuesta Responde Responde Una pregunta seria Por favor, seria Yo como que te he visto a ti En televisión Yo soy un tipo famoso Salido de una cabaña Salido de una cabaña Se tiró a la Y sali ¿Cómo se llama? Me dicen Humberto No Pero está bien Pero antes de conocernos ¿Se juntaron una cabaña ustedes? No, yo no Cuidado Cuidado No soy yo Ok, olvídate de eso La pregunta es la siguiente En alguna oportunidad de tu vida Cambiate muy rápido de tema Ah, pero que yo voy para allá No le iba a hacer una pregunta No le iba a hacer una pregunta Ay, ¿por qué cambiaste? Porque yo voy a cambiar de dónde? Está muy peinadito Bueno, ¿qué es? Pues no se mantiene Ay, qué rico Entonces Mamauran 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 ¿Cómo es? Dime mi, mi, mi Entonces Ay, cariño Claro ¿Cómo que tú crees que te diga? Mi, mi, mi Mi, mi, mi O dime carambola Algo así Ok ¿Has estado con una mujer? ¿Has tenido relaciones sexuales con una mujer? ¿En serio? Sí, en serio Yo he hecho de todo, papi A mí me han dado Yo he dado Me han tirado Me han soltado Me han cogido Me han desbaratado Yo he hecho de todo ¿Y por quién te has sufrido más? ¿Por mujer o por hombre? Por ninguno Ay ¿Tú nunca te has enamorado o nada? No Yo nací sola, mi amor Y yo sé vivir la vida ¿Cómo tú vives la vida? Yo no me aperro a ningún A ningún No voy a decir la palabra Mira No te aferra No te aferra No te aferra a ningún ser humano Me aperro No, no Me aperro Me aperro, papi Eso soy yo Tú estudiaste comunicación Tú tienes que decir me aperro No, no es aferra Es aferro Es aferra de Yo no voy a aperrar a un hombre ¿Entiendes? Actualízate Ay Actualízate Pero entonces Pero ¿y por qué tú huyes? Debería ser que no te emperre Oh, 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 oh Ponte que va a abandonar La cámara no va para allá No, me la llevo para acá la cámara Ay, Dios mío Entonces ¿Por qué le huyes? Él no es un hombre Yo soy un hombre Por eso Yo soy un hombre Lo que pasa es que tú puedes intentar contra mí Es que yo no voy a intentar nada contra ti No, por si acaso Dime ¿Tú crees que el temor es de él? ¿Él se besó con uno en la boca aquí? No No, no fue él No, no fue él No, no fue él No, no fue él No está aquí No fui yo Coño, por razón No, no fue él No, no fue él No, no fue él Eso no es Es para ver a donde él llegaba Ah, ok Pero tú quieres que te lo mandemos a buscar Esa persona que se besó Nosotros preguntamos simplemente Ahí está en pausa Sí, sí Él baja, él baja Él es el programa Me coja para acá Mamá Los requisitos que tiene Ustedes deberían ponerme un trabajo aquí Para yo darle rating Mamá Escúchame ¿Cómo? Escúchame Claro Ustedes me pagan en el estadio Yo vengo Bien Mamá Vamos a la entrevista seria Los requisitos que tiene Los requisitos que tiene que tener un hombre Para llegarte Espérate para que me ponga el anillo El día de la entrevista seria ¿Gúcaselo? ¿Gúcaselo? ¿Gúcaselo, Juan David? Ah, me gusta ahí en esa Porque esa es más grande Mamá, ahora déjate tirando puya Que no me gustan los hombres ¿No te gustan? No ¿En serio? No Mamá, ahora Déjame decirte Déjame decirte Vamos a dejarlo ahí ¿Cuáles son los requisitos Que tiene que tener un hombre Para llegarte? Cuarto ¿Cuarto? Igual una mujer Que tenga dinero No, ahí no ¿No? ¿Y hombres del medio Te han tirado a ti? No toque ese tema Artista No toque ese tema Que también me va a meter en rojo Espérate ¿O quiere el tema? Habla, sí ¿Habla tú de lo tuyo? No ¡Ay! ¡Habla tú de lo tuyo! O te digo lo tuyo Háblalo Bueno, yo voy a enseñar la conversación aquí ¡Ay, no! Háblalo, que no hay conversación Oye, que no hay conversación No hay conversación La única conversación que hay entre tú y yo No Fue la de venir al programa, ¿ya? ¿En serio? Sí Enséñala, sí, enséñala No voy a perder mi tiempo Enséñala, sí Yo te voy a subir Enséñala Yo te voy a subir ahí Súbela Súbela Súbela, sí Bueno O le pague la pared Mamá, ahora mira Yo te voy a ti con las uñas Pero mira, enfócale las uñas ahí En la cámara Para que la gente vea ¿Quieres probar una, KB? No, porque yo la voy a preguntar Anualmente Porque tú sabes que las mujeres siempre viven quejándose de otras Y que las mujeres que están así no hacen oficio ¿Tú no haces oficio en tu casa? No No Ah, pues tú tienes ahí una serviente No vayas a tu padre Tengo una hermana que hace eso Ah, pero yo pensaba que entonces Te gustaba ese tipo de eventualidad en la casa Si me bajas a dar cuarto ¿También? Pero, como dice Juan David Pero que yo tenga que salir de los aguas, ¿entiendes? Ah, ok Como dice Juan David ¿Cuándo tú empezaste a vestirte con cosas femeninas y eso? Es que no, yo no uso eso Pero tú estás aquí vestida con eso Mi amor, porque yo tengo Mi amor, creo que yo soy un personaje Yo no voy a venir para acá como un hombre ¿Me estoy entendiendo? ¿En tu casa tú hablas en inglés? Claro, yo he visto normal ¿Qué es eso? Cuando tú vas a subir el Atari y metí un sete Fuf Ahora yo Ven, de Desabrocha ¿Cómo que se llama eso? Desabrocha Sí, Ale, desabrocha Sí, Ale, desabrocha Ale, desabrocha Ale, desabrocha Ale, desabrocha De televisión Ale, desabrocha No, desabrocha Desabrocha Necesitámosle Necesitámosle esto, ahora sí No No, Ale, desabrocha No, no, estamos en televisión Ustedes no son hombres, nada Estamos en televisión No son hombres, nada Ay, mi madre Estamos en televisión No te portan en inglés, pero en la comunidad lo hacen ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Mi madre Vamos a ver lo que está en la mujer ahora Pero vamos a continuar con la entrevista Se va a cambiar Se va a cambiar Se va a cambiar Se va a cambiar Ale, te estás preguntando algo ¿Por qué las mujeres modernas siempre? No, a mí no me comparen O sea, todas las SD, SD SD Espérate, todas las que han venido aquí Sí Han intentado como Decir No, no Que todos los hombres No, mi amor Yo no he dicho nada de hombre Eso, no, mira ¿Ya hablaba de hombre? Eso se le ve No, yo te estoy diciendo una cosa Porque tú me estás hablando de una Y yo te digo de otra Ah, ok Yo no he hablado de hombre Tú tienes que estar claro de lo que tú eres Por más que tú quites y pongas Tú tienes que estar claro tú No, no Yo te digo claro Claro que sí Oye, mientras El que más grita Es que el que más vuela Sí Tú tienes razón en eso Ahora bien ¿Por qué? Siempre decir, por ejemplo Juan David te está haciendo preguntas Y Ya tú te insinuando Que yo soy de ahí No, mi amor No Es que tú puedes ser de ahí Y puedes decir que no Y yo vivo contigo Y yo duermo contigo Ok, cuando sacas las promesas Estas de ahí Pero escucha lo que Yo sé de dónde él va A ver el punto A ver el grano Que yo no soy haitiana No, pues yo lo dije claro A ver el grano Siempre va Como todos los hombres Que están alrededor Siempre veo que le dicen No, porque mira Ese Ya tú lo dijiste a Juan David Ya tú lo dijiste a este No, porque es un coro Ustedes están cogiendo A mí y me digan que yo no soy un relajo No, porque el único El único escudo El único escudo Que utiliza lo gay Que uno lo sienta Que cuando uno se la pregunta Ah, tú eres gay Tú eres gay O sea Es el único escudo que tienen Para uno Para ponerlo en paranoia ¿Me entiendes? Vete al grano ya Vamos a hacer No, no Al grano no Vamos a hacer la mariconería de ustedes Ahora hablen como hombre Vamos a hablar como hombre Vamos Pelearía tú en una guerra Si República Dominicana Se iría a los machetazos Con otro país Pregúntale Claro que pelearía Porque no me fui a los tiros A la puñal Con el atratador Sí Pregunta Tú tienes que preguntar Cosas lógicas Que te vayan a la cabeza No que te vengan Y se te salgan ¿Qué piensas tú De lo que está pasando ahora Que quieren quitar el escudo De la bandera dominicana? Una sinvergüencería De la República Dominicana De lo encargado No voy a mencionarme Pero eso es una sinvergüencería Y no estoy de acuerdo Con este punto ¿Por qué tú entiendes Que es una sinvergüencería? Vamos a decir ese tema ahí Mi amor Que tú a mí no le vas a perjudicar No, no, no Perdón Aguántate Aguántate Perdón Terminamos Esto aquí Bradley perdón Es que ella dijo Que era una pregunta seria Siéntate ahí Si no soy político mi amor A mí usted no me vino A tu gym Pa' tu gym Pa' tu gym A mí te cierro yo A ti Así que ya Te acabó el relajo Y pum Espera Espérate Vamos ahora Espérate Espérate Ok Cierra la entrevista Se acabó la entrevista Ahora Lo que yo quiero saber Es que ella dijo Es que ella dijo Tú no quieres saber nada Tú no me sabes a mí a nada Te lo dije desde que me llamaste Tú no me sabes a mí a nada papito Oye Ella dijo Ella dijo Se acabó todo Escúchame Se acabó todo compadre Yo soy loca Habla tú de Danilo Habla tú de Roberto De Gonzalo Habla tú del diablo Pero John no Ay Se acabó la entrevista Se acabó Lo tiras pa'lante Yo lo tiro a ustedes pa'lante también Dale, dale Se acabó Se acabó la entrevista Y punto Llévate el show De Jay Bradley Esta no era la forma Esta no era la forma Esta no era la forma Claro que ustedes no son más tigres que yo Y por qué que grabando Porque ya se que están grabando Aquí estamos en el aire No, no, porque no No, porque ya no, Maura Es que hay que dejarlo ahí Para que la gente no crea O sea Que te estamos Es que no Es que no, mira Yo me quille de verdad ¿Entiendes? No, exacto Porque yo no soy una burla Y a mí no me gusta esto Yo te hablé a ti con la verdad Sí ¿Con cuál verdad? ¿Con cuál verdad? Con la verdad Mira, ve Pero habla, ¿cuál es la verdad? Creo que le diga El que tenga mucho cuidado Con lo que me va a preguntar Porque yo no soy un mojón Sí Ok, ok Usted puede ser un mojón Pero yo no Porque yo pongo un programa Pago mi cuarto Porque por esto se paga Sí, sí, sí Pero usted no estudia Muchos maniquíes están parados Hablando pleple en la televisión Y no tienen conocimiento De lo que hablan Pero yo no, mi amor Maura, maura Yo soy un cerebro A mí me tuye quien yo quiera Mira, la Maura, perdón No voy a hablar más La pregunta Oye, la pregunta que se le hizo Fue Ale le preguntó Ella dijo que le hagan Pregunta O sea, de hombre Pregunta más decente Ale le preguntó Sobre el escudo Sobre el escudo Es la pregunta más decente Que se le puede hacer A una persona Dominicana En este momento Pero ella respondió Ella respondió Tú te fuiste a otro ámbito Donde tú quieres Que tú no te vas a meter Conmigo a buscar Light, papi Tú conmigo no vas a buscar Tú tienes 80 gente Yo tengo 100 y pico Porque yo quiero ¿Qué es lo que tiene que tumbarla, bebé? Es que tiene que tumbarla Porque si no te voy a tumbar yo a ti Bueno, bueno, bueno Para terminar la entrevista De buena manera Mira, debieron No sé si la mamá Ahora cuando comunicó contigo Le dijo Mira, no me especificó No me pregunté esto No me pregunté esto ¿Tú le especificaste? Claro Ah, bueno, tú Ya se son otros 20 Rolando, quizás quíteselo Porque ven acá Por el amor a Dios Claro, ¿qué que yo hace con él? Bueno, bueno Nosotros de esta manera Entonces le damos parte final A la entrevista A la entrevista Sí, sí, no A la entrevista La parte final se la di yo No se va a querer limpiarte Que la parte final se la di yo Despídete de tus seguidores Por favor, bebé No, no El público El público se lo merece Aunque no se lo merece Claro, claro, claro Se acabó el relajo Gobierno urbano 102.5 Me quedaron tú y me amas Pero yo salí más perra ¿Se acuerdan que yo tengo Como purina Me enrazo y doy rabia? Ahí lo tuvieron Seguimos en breve Gracias a la mamá El gobierno urbano Yo, 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 yo,よ Yo herido Yo herido Yo herido No, yo freak a hacer Subtitle